Cuando se hable de la mujer en las luchas revolucionarias en Cuba, hay un nombre de obligada referencia en las páginas de la historia, Celia Sánchez Manduley. Su huella fue más allá de las heroínas que llenan libros o anécdotas en las escuelas, porque una centuria después de haber nacido, aún está viva entre los cubanos. Combatiente en la sierra y en el llano, se identificó con los más humildes. Delicada y exigente a la vez, cumplidora y detallista, fiel colaboradora de Fidel, nació el 9 de mayo de 1920 por estos predios de la región oriental. Por primera vez, la casa de Celia recibió en 2021 una restauración integral desde sus cimientos. El inmueble de madera, ubicado en el municipio Gran Mense de Medialuna, fue restaurado integralmente. Típico de la arquitectura criolla de la época, muestra nuevos tipos de montajes con lenguaje contemporáneo. Esta restauración llevó amplio estudio por especialistas tanto de restauración como especialistas en las estructuras de la ingeniería para lograr una restauración integral de la casa museo. Acorde a los preceptos de la nueva museología y museografía contemporánea, está reflejada quién fue la heroína de la sierra y el llano, que acompañó al comandante en jefe durante casi toda su vida. Donde se simplificó la museografía que tenía anteriormente para buscar una museografía más ágil, más dinámica y más moderna. Con la incorporación de nuevos objetos museables, que enfatizó más, podríamos decir, la parte de los objetos que ya tenía la casa anteriormente. Los artistas lograron, al decir de los especialistas, una acertada manipulación de imágenes fotográficas. El empleo de suaves tonalidades es palpable.